En este video te enseñaremos cómo utilizar tu cámara espía inalámbrica. Su forma de reloj la hace pasar desapercibida y su tamaño compacto la hace perfecta para cualquier espacio. La cámara incluye una batería recargable 18650. Podrás usar la cámara mientras carga sin problema alguno. Antes de empezar, descarga la aplicación LoopCam. Con ella podrás controlar todos los aspectos de tu cámara y asegúrate de introducir una tarjeta micro SD al dispositivo. Prende tu cámara para conectarte a su señal de Wi-Fi. Una vez hecho, la aplicación te preguntará si quieres emparejar el dispositivo con tu red Wi-Fi. Aprieta en aceptar y conéctate a tu red Wi-Fi. Una vez que te conectes, tu cámara ya estará lista para usar. Desde la aplicación podrás grabar vídeos, cambiar la resolución, apagar su luz LED, modificar el brillo y el contraste y también podrás activar su modo infrarrojo. También podrás acceder a los vídeos que se encuentran en la tarjeta micro SD desde la aplicación, sin necesidad de remover la tarjeta de memoria. Mantén la seguridad de tu casa sin levantar sospechas de una manera fácil y accesible.